Muchas gracias por estar acá, muchas gracias señor Presidente, lo invito a que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Para apoyar el deporte, porque mens sana, incorpore sano, como dice el dicho en latín. Me encanta lo que dice sobre energía y minas, porque yo estuve ahí hace 36 años. Y en esa época era un ministerio muy importante, como lo sigue siendo hoy. Pero naturalmente en esa época el Estado manejaba casi todo. Toda la electricidad, una buena parte de la minería, privatizamos Minpeco sin privatizarlo. Simplemente eliminamos su monopolio y ahí empezó un auge del trading minero, que eventualmente llevó a grandes inversiones mineras mucho después. Pues firmamos el primer contrato de camisea con Shell. Y claro, era un contrato de exploración petrolera. Y tomó algún tiempo ir de ahí al gas. Pero muy rápidamente se descubrió el gas, en el año 83 se descubrió el gas. Y lo habíamos firmado en abril del 81, el contrato, frente a la reina de Holanda. Y naturalmente con el señor Van Guajan, que era el CEO de Shell en esa época, en la Haya. O sea, esto es una larga, larga historia que empezó ahí. Y en esa época, para firmar un contrato de exploración energética, había que pasar por las 12 etapas de la cruz, que incluían el comando conjunto, que aprobaba todos los contratos. Y nos tomó bastante tiempo, seis meses de trabajo, con mi viceministro, que era Fernando Montero. En esa época hicimos un trabajo intensivo para lograr esto. En fin, se hizo y después, mucho después, en el 2001, empezamos a impulsar el proyecto que tú acabas de describir en tu introducción. O sea, se hicieron cosas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro y cuál es la agenda. Y no veo al ministro de Energía y Minas, pero me imagino que aparecerá en algún momento. Y quiero estar seguro de que lo que voy a decir es consistente con lo que él piensa. Y yo creo que tenemos que ir subsector por subsector. El primer reto es en la electricidad. Y en la electricidad, el Perú hoy tiene un superávit de electricidad que se debe, en parte, a la frenada económica de los últimos dos, tres años. Pero todavía tenemos, pues, mucho que hacer en electricidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener una cobertura al 100%. Nos estamos acercando, pero todavía falta algo. Segundo, tenemos que manejar nuestras líneas de transmisión de tal forma que no sean los pagadores de todos los subsidios que se dan para ser ductos de gas. Entonces, ese es un tema que hay que manejar con mucho cuidado porque si no se va a crear un problema mediano y largo plazo. Tercero, tenemos que reformar las empresas de distribución en provincias. Algunas están bien, como Electro Sur Medio, que lo arregló Jaime Quijandría, precisamente, ¿no?, en su momento. Fue muy difícil, pero se hizo. Pero las que rodean los alrededores... Oye, ministro, siéntate aquí arriba. Te puedes sentar donde estoy yo porque cuando termino me voy. Porque viene el Señor de los Milagros a Palacio y tengo que estar ahí, no hay alternativa. Y, bueno, entonces, estas empresas de distribución tienen grandes problemas, algunas, otras no. Por ejemplo, la empresa que está en Iquitos tiene un cableado que es vetusto, se tiene que rehacer. Hay grandes variaciones de voltaje. Las fábricas todas tienen que tener sus estabilizadores, si no, no pueden funcionar. En fin, se tiene que hacer una modernización. Y yo siempre he pensado que ahí deben entrar nuevas fuentes de capital. Y felizmente que hay algunos casos donde estas fuentes sí están mirando estos proyectos. Y yo creo que si trabajamos cuidadosamente se va a poder lograr un cambio en esas empresas. Bueno, eso es una vista muy somera del tema eléctrico. Pero también tenemos el tema de las hidroeléctricas y del precio del gas. Como todos sabemos, con un gas muy barato para Lima, no hay incentivo para hidroeléctricas. Y deberíamos pensar que las hidroeléctricas podrían empezar a exportar energía hacia el sur, ¿no? Eso es algo fácil. Y alguien que quiere hacer eso es Rafael Correa, porque él tiene dos grandazas hidroeléctricas que son más grandes que lo que consume el Ecuador y quiere exportar. Eso fue el tema principal, diría yo, de la reunión que tuvimos hace poco entre los dos países. O sea, yo creo que se va a reconfigurar el panorama eléctrico de la costa occidental de América del Sur en los próximos años. Ahora, vamos al gas y al petróleo. El Perú no es un lugar tan atractivo para el petróleo y sobre todo los contratos como están hoy, con regalías que pueden llegar hasta 37, 38%, simplemente con un precio del petróleo como está hoy, no es atractivo. O sea, tenemos que realmente enfrentar ese problema, si no, no va a haber exploración petrolera aquí. Hay un proyecto interesante, el lote 64 de Geopark, que sí tiene buenas posibilidades, me parece, ¿no? Y luego tenemos en la costa algunos proyectos pequeños, pero también hay lotes antiguos en Talara que tienen gran potencial si se cambian los contratos, ¿no? Eso va a ser toda una batalla. Ustedes recordarán que en la elección pasada me tildaron de traidor a la patria por haber promovido el proyecto de camisea, ¿no? Entonces, aquí hay que calmar un poco los ánimos y ser un poquito más realista de cómo funciona el mundo, porque si no, nos vamos a quedar en la edad media en petróleo y gas. En gas hay grandes descubrimientos y ciertamente hay reservas más que amplias para hacer el ducto al sur. El tema del ducto de gas al sur es quiénes van a ser los usuarios, ¿no? Primero el ducto va de frente al mar sin pasar por Juliaca o Arequipa y evidentemente hay que hacer algún tipo de conexión por razones sociales y de justicia, porque si no la gente va a ver qué pasa del gas y ellos siguen en heladas y friaje. Puno es una zona fría, ¿no? Entonces hay que hacer eso y luego hay que generar una demanda al final del tubo. El Perú todavía exporta el 70% de su cobre en forma de concentrados. Debemos aumentar esa proporción. Tenemos el gas, tenemos los puertos y hay gente muy interesada en hacer eso. Mi último viaje a China lo demostró. O sea, hay inversionistas que están interesados incluso en poner fundiciones de aluminio aquí. y trayendo la alumina de otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos tener un uso para ese gas y transformarlo también en electricidad para exportación, que es lo que está en el plan. Las plantas que ya están en el sur, están sentaditas ahí en una reserva fría. Lo único malo es que cuando se arrancó una de ellas el otro día, tres de las cuatro turbinas volaron y no se entiende muy bien por qué, pero me imagino que tendrán algún seguro porque se van a tener que reparar. En fin, yo creo que por ahí va la cosa. Y naturalmente, poco a poco, se tiene que hacer una transformación de los precios relativos entre el gas y la electricidad hidroeléctrica, ¿no? Eso va a ser un ajuste duro, va a haber mil críticas, pero es lo saludable que tenemos que hacer. El tercer gran tema es las nuevas fuentes, ¿no? Y los que viajan por la Panamericana van a ver en el norte, en el sur también plantas eólicas, hay también un parque solar importante, pero yo me quiero concentrar en la geotérmica. La geotérmica que nadie habla mucho de geotérmica, pero en realidad en el sur tenemos grandes reservas de geotérmica en Moquegua y tenemos que ver si es rentable promover eso, ¿no? Y yo creo que puede ser rentable dependiendo cómo se organiza. O sea, el Perú no es un mendigo sentado sobre un banco de oro, pero es alguien emergente sentado sobre un banco de oro y el banco de oro en energía está ahí, ¿no? Las hidroeléctricas, yo creo que tenemos más de 60 mil megavatios rentables, puede haber bastante más, ¿no? Por ejemplo, el pongo de Manceriche, que es algo que promovió Alfonso Rizopatrón hace muchos años atrás, tiene una capacidad de 10 mil megas, ¿no? Entonces, un proyecto inmenso. Lo que pasa es que está lejísimos y no es fácil hacerlo y ciertamente yo estoy absolutamente seguro que nunca veré una hidroeléctrica en el pongo de Manceriche, pero yo sé que en 50 años estará ahí y además es un proyecto lindo porque la napa freática que crea es relativamente pequeña, igual que Chaglia, un proyecto mucho más chico en el Guayaga, ¿no? Entonces, tenemos las reservas, está la geotermia, están las hidroeléctricas, está el gas, contrariamente a lo que se dice, por ejemplo, el lote que tiene CNPC al lado de Camisea, pronto va a ser declarado viable con 3 a 4 trillones de reservas de gas probadas, ¿no? Entonces, yo creo que todo está ahí, todo está ahí. Lo que nos falta, igual que en el agua y el saneamiento, es organización, mejorar los precios relativos, mejorar las leyes, institucionalizar las cosas, pero yo creo que tenemos un futuro realmente maravilloso, ¿no? Conclusión, primero felicitarlos por su trabajo, las becas, todo lo que están haciendo y felicitarlos por tener esta conferencia siempre tan bien concurrida, invocar el nombre de mi colega y amigo, que en paz descanse, Jaime Quijandría, quien conocí durante muchos años y felicitarlos por este esfuerzo en un futuro que yo creo que el Perú tiene en estos campos que va a ser brillante. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!